Tiempo de un nuevo cómic de la serie de G.I. Joe, ahora con la entrega número 49 en cuya portada vemos al Dr. Mindbender y a Destro robando una momia de un féretro egipcio y ya más de uno se imagina de qué se trata la historia en el interior. Pues sí, la historia cuyo título es Serpentor trata de nada menos que la creación de este personaje. En la primera página vemos que en cierta tumba en Medio Oriente unos guardias increpan en árabe al Dr. Mindbender y a Destro por estar robando una momia antigua. Destro le traduce a Mindbender quien no entiende nada de lo que los guardias dicen. Los guardias con sus elementales fusiles no pueden hacer nada contra el poderío de la tecnología bélica de Destro y en cuestión de segundos son sacados del camino. Mientras la varonesa desciende en un helicóptero, Destro le dice a Mindbender que ya han robado los restos de los 10 más grandiosos guerreros de la historia y que ahora sigue que Mindbender ejecute su grandioso esquema. El helicóptero huye del lugar baleado por otros guardias que quedaron en pie. Se ve la cabina del vehículo llena de momias. En Cobra Island vemos al comandante Cobra celebrando el que sus hombres encontraron los restos perdidos de esos 10 personajes históricos y explica que con ese material genético se construirá al soldado definitivo. Tomax y Seymour expresan dudas en cuanto a la plausibilidad del proyecto y se preguntan si aún alguien como el Dr. Venom podría ejecutar tal hazaña. Cobra Commander les recuerda a los gemelos que Venom está muerto y que él confía en la prestancia de Mindbender para ejecutar el proyecto, por lo que ha dado acceso a todo el equipo del Dr. Venom, incluido el escáner de onda cerebral. Los cuerpos recuperados son colocados en sus respectivos tanques y mientras la baronesa discute sobre el proyecto con Mindbender, vemos que en una urna de vidrio ya está listo el casco del futuro nuevo soldado de Cobra. Mindbender explica el proceso de cómo extraer las memorias de cada uno de los líderes bélicos y se hará creando un simulacro de cuerpo en el cual pueda reposar las memorias que serán activadas por medio de los datos provistos por los libros de historia y que permitirán capturar esos recuerdos para implantarlos en el nuevo guerrero de Cobra. A la baronesa le intriga saber por qué Mindbender habla de 11 cuerpos cuando solo tiene 10 y el onceavo cuerpo es el de Storm Shadow que también será incorporado en el material genético de Serpentor. En otro lugar de Springfield, en un restaurante que parece haber sido invadido por los hombres de Sartan, los Tregnocks se reúnen a beber gaseosa de uva como rutinariamente lo hacen mientras comentan lo extraño que está actuando Sartan últimamente. En ese momento, un contingente de hombres de Cobra, liderados por Scrap Iron y Firefly, ingresan al lugar. Un televiper explica que han detectado una señal de aviso a los Joe's sobre la ubicación de Springfield, la cual salió de ese restaurante. Todos los presentes ponen sus ojos sobre Sartan, que es Ripcord disfrazado, que justo tiene el auricular de un teléfono público en sus manos. Al ver Ripcord, que ya no puede sostener más el engaño, se saca la capucha y empieza a disparar contra los Cobras, armándose una balacera en el establecimiento. Ripcord no puede solo contra tantos Cobras, por lo que decide poner pies en polvorosa saliendo por una ventana. En el hoyo, Hawk convoca a cada Joe que pueda pararse y sostener un arma, para que se una a la misión de entrar a Springfield. Gracias a Ripcord, la ubicación del lugar ha sido entregada a G.I. Joe. Hawk les recuerda que Ripcord podría estar muerto y que si fue capturado, deseará estar muerto. Le dice a sus hombres que Ripcord lo dio todo en la línea del deber para que esta misión pudiera realizarse, por lo que no deben defraudarlo. Y a una sola voz, todos gritan, Joe, Joe, en honor a su compañero, de una forma tan emotiva que se me puso la piel de gallina. De vuelta a Springfield, Ripcord le quita su carro a un ciudadano y cuando huye en él se da cuenta que la hija del hombre está dentro del vehículo y pregunta por su papi. Scrap Iron hubiera lanzado un misil al auto de no ser porque el papá de la niña lo evita. En el Museo de Antigüedades Springfield, que es el lugar en donde trabaja Mindbender, el simulacro de cuerpo comienza a tomar forma definida y para asegurar su lealtad, usará el escáner de onda cerebral para colocar en el super soldado su conocimiento y su lealtad a Cobra. Mindbender finalmente ha encontrado el nombre perfecto para su creación, Serpentor. En otro lado de la ciudad, Ripcord le pide a la niña que se baje del auto para que no se involucre en la persecución, pero esta le dice que no, sino que más bien esperarán hasta que su papá llegue con las tropas de Cobra, mientras le muestra una Magnum 357 apuntada a su cabeza. Así por las buenas cualquiera, y los Cobras atrapan fácilmente a Ripcord. Mientras tanto, por aire, G.I. Joe se acerca a Springfield, un fuerte contingente de Joe's a pie y en vehículos, reciben instrucciones de Hawk sobre la estrategia de asalto, mientras en otra nave Duke hace lo propio. Para esta misión, se estrena la nueva adquisición de G.I. Joe, el Tomahawk, con el nuevo piloto de helicópteros del comando, Leaf Ticket, que es acompañado por el nuevo piloto de aviones, Slipstream. Dentro del Tomahawk, otro equipo es liderado por Stalker, y hasta donde mi memoria alcanza, no recuerdo un número del cómic en donde hayamos visto tantos Joe's juntos en la misma batalla. Así que el asalto a Springfield va a ser épico. Sigamos leyendo. El proceso de usar el escáner de ondas cerebrales doloroso, pero Mindvender poco a poco da forma a Serpentor, y empieza a parecer un rostro en donde antes no había cara. En ese momento llegan los Dreadnoughts con el prisionero capturado, y le explican a Destro la situación. Ante la negativa de Ripcord de revelar cuánta información saben los Joe's, los Dreadnoughts sacan a Mindvender del escáner de ondas cerebrales, y lo colocan a Ripcord con el afán de leer su mente cuando Serpentor todavía está formándose. Un televiper avisa al comandante Cobra que ha habido una fuga de información, y que la localización de Springfield podría estar comprometida. El comandante Cobra ordena que Destro confirme la fuga de información, y que instituya un plan de evacuación si es necesario. En ese momento el escáner detecta el bloque de recuerdos de Ripcord sobre la llamada hecha al hoyo, y así determinan que G.I. Joe conoce las coordenadas exactas de Springfield, y que posiblemente ya están en camino. En ese momento empieza a emerger Serpentor, provisto totalmente de vida. Comienza el asalto a Springfield, y el equipo dirigido por Stoker se encargará de cortar el suministro de electricidad y agua, así como las comunicaciones. Una explosión se escucha, y la electricidad se va en la ciudad. En la penumbra se levanta Serpentor, haciendo un pronóstico de las acciones que tomará el enemigo, lo cual coincide exactamente con lo que planificó G.I. Joe. Primero tomar el cuartel de policía del aeropuerto, luego cerrar las vías de escape y entonces invadir la ciudad. El nuevo líder de Cobra haciendo uso de su genio militar. Serpentor toma la ropa que había sido preparada para él, mientras dice que recuerda otros nombres aparte de Serpentor, pero que por ahora ese le sienta bien. Stoker y su grupo, luego de volar la planta generadora de electricidad, toma la estación de policía. Hawk y su equipo se dirigen a tomar el aeropuerto, en donde aún en el aire son repelidos por ASPs. El Dragonfly entra con artillería pesada a destruir los ASPs, dejando el terreno despejado para que Hawk aterrice. En el museo vemos a la baronesa comentando que todo lo que pronosticó Serpentor se ha cumplido. Empieza la evacuación del personal de Springfield para sacarlo a Cobra Island. Serpentor se ofrece a quedarse para cubrir la retirada del personal a la isla. Destro no confía aún en Serpentor, así que deja un contingente de hombres y vehículos bajo su mando, pero con la supervisión de Firefly, quien tiene órdenes de matarlos y los traiciona. En el aeropuerto de Springfield, la lucha es encarnizada, mientras Stoker llama a Dougie Hawk para informarles que hay actividad inusual en el museo de la ciudad. Stoker quiere entrar con una fuerza de reconocimiento, pero teme que sea superado en número, por lo que pide refuerzos a Hawk, quien ofrece enviárselos. En el museo, las fuerzas de Cobra que cubren la retirada escuchan una emotiva arenga de Serpentor, en la que menciona a Leónidas, quien luchó contra Jerjes en las Termópilas, y que murió con sus hombres, pero que él no piensa ni morir, ni vender barata la vida de sus hombres. Él, a diferencia de Leónidas, defenderá Springfield y vivirá. Y sus hombres lo aclaman, coreando su nombre, Serpentor, Serpentor. Desde ese momento, queda claro que Serpentor es un líder nato, y una figura que se empieza a granjear el respeto y la lealtad de las legiones de Cobra. Y en la última viñeta susurra, los soldados nunca cambian. A ellos les encanta oír los mismos discursos. Termina así este número, prometiendo para el siguiente continuar con la batalla por Springfield, y el origen de Serpentor, el cual se constituye el número de celebración, pues es el número 50 de la serie. No te pierdas lo que viene a continuación, así que si aún no te has suscrito al canal, hazlo ya y activa las notificaciones para que seas de los primeros en ver la electrizante continuación de esta historia, la batalla por Springfield. Es todo por ahora, se despide su amigo Patricio del canal Crono Comics. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.